qué tal bienvenidos a nuestro canal periodismo sin mentiras yo te voy a mostrar una serie de vídeos para que tú saques conclusiones y me ayudes efectivamente a enriquecer con tus comentarios lo que sucedió pero esto es un problema gordo ya se los estoy diciendo entre el fiscal tarek william saab y el gobierno de maduro resulta que el fiscal se atrevió a criticar un procedimiento de la de las de las faes que no cayó bien en el gobierno tanto fue así que el archivo docu del documento visual de las declaraciones de saab colocados en principios en las redes sociales del canal 8 del gobierno fue posteriormente retirado fiscal se despachó durísimo contra las faes y ustedes saben que las faes es el brazo armado del gobierno ustedes saben que las faes dice el gobierno ha contribuido a pacificar el país y tiene un apoyo irrestricto del acto del alto gobierno de maduro de rebelor del actual ministra de seguridad de interior y justicia y paz y que el fiscal haya ido a contravía de lo que el gobierno plantea una situación embarazosa por lo menos fíjate que el fiscal dijo incluso que era mentira que las faes habían pacificado el país contradiciendo la política verbal el mensaje del gobierno de fondo que siempre ha colocado a las faes como un organismo garante de la paz en sus procedimientos ustedes saben que la faes está muy mal vista por las organizaciones internacionales de derechos humanos y aquí sobre todo por las ongs que velan por esos derechos humanos y también saben que esas ongs todas están filtradas por organismos de inteligencia extranjero y son financiadas desde allí entonces poniendo todo en su contexto vamos a proceder a montar a mostrarles porque el fiscal se despacha con tanta fuerza en contra de la faes y por qué y por qué el gobierno retira el vídeo del canal 8 el primer vídeo es de un trabajador un obrero que comienza a cavar una fosa allí teníamos algo del audio y estamos en presencia de funcionarios del file que supuestamente vinieron a hacer una entrevista a un productor agropecuario en américo ledema y pusieron a los obreros a hacer un hueco sabemos para qué ese vídeo se ha vuelto viral y fue el vídeo que utilizó como prueba o como muestra mejor dicho el fiscal en su entrevista con el canal 8 para dirigir la crítica a las faes el fiscal dijo que era un procedimiento irregular puesto que no notificó al ministerio público llegó sin orden de allanamiento secuestró prácticamente al productor agropecuario amordazó a muchos de sus trabajadores que luego llegó la policía municipal del zulia y allí pues posteriormente con la salida del vídeo aparentemente allí terminó todo qué pasó luego pasó luego esto que dice el fiscal en el canal 8 vamos a escuchar al fiscal de denuncias por ejemplo de secuestro ahora la modalidad ya no es el secuestro exprés de las bandas delictivas del encuentro ahora el secuestro que fomenta que promueven funcionarios policiales nos ha llegado por ejemplo dos denuncias vinculados al file nuevamente yo de verdad no entiendo qué es lo que está pasando con el file el file son entre 800 y mil policías nada más en venezuela más de 30 millones de habitantes eso es mentira que por ello es que supuestamente aquí se ha bajado los índices delictivos mentira mentira podrida porque pues tú no más decir que entre 800 y mil policía ha podido pacificar un país donde hay 35 millones de habitantes todo lo contrario y lo dijo responsablemente y sin miedo de ningún tipo porque si algo me caracteriza a mí es la gallardía la valentía no puede ser por ejemplo que yo reciba hoy directamente dos denuncias contra el file de secuestro en el en el en el zulia uno de los casos un productor agropecuario le llegó al file empezaron a acabar una fosa una fosa en las redes eso ya 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 y ya yo no nombramos un fiscal nacional para que investigar eso cuál era el fin enterrar ahí el productor agropecuario tuvo que intervenir una policía municipal y hubo un enfrentamiento entre los policías municipales que estaban al rostro descubierto y los funcionarios que tenían unas capuchas con unas armas largas o sea que se inició una investigación sobre ese caso que se inició una investigación ahí va a haber preso estas fueron las contundentes palabras y ahí vimos al fiscal un poco molesto pero ese mismo día aparece el presidente maduro y mira lo que dice todo el apoyo para el fae en su labor diaria de darle seguridad al pueblo de venezuela que viva el fae todo el apoyo todo el apoyo a la policía nacional bolivariana efectivamente maduro estaba respirando por la herida por lo dicho por el fiscal y ahí es donde entra entonces este encontronazo entre el fiscal que ha sido gente de maduro y el presidente lo va a sacar qué va a pasar en adelante habrán conversado se habrán alineado vamos a ver porque en este otro vídeo fíjate que el fiscal tarek williams saab da la información en su cuenta de red social que ya hay detenidos en este procedimiento ilegal de el grupo fae es ahora fíjate lo que hay de trasfondo en todo esto el fiscal da unas declaraciones pero dice que ha recibido una denuncia y hace eso público esas declaraciones sin llegar al fondo sin haberse iniciado las investigaciones cuando él da esta declaración si él lo dice hasta ahí en redes cuidado fiscal cuidado con ese adelantarse cuidado con manifestarse de manera impulsiva y vamos a ver otra cosa que es importante que ustedes tengan en cuenta para sacar sus conclusiones mira lo que aparece luego en las en los distintos medios de comunicación un supuesto comunicado interno un papel pues interno de la faez en el cual critican duramente al fiscal saab y entre las cosas que dicen es cito y está aquí en sombreado dice es sabido por un gran porcentaje de la nación que existe una estructura delictiva en el ministerio público que se encarga de favorecer narcotraficantes a los políticos de la ultraderecha teniendo a su cargo directores de la misma tendencia quienes le sirven de enlace la denuncia fuerte así como el fiscal saab está llevando a cabo esta limpieza contra el faez el faez lo está atacando y está recibiendo a su vez el faez apoyo del gobierno nacional en que va a terminar todo esto déjame tus impresiones para seguir analizando este hecho muchas gracias y será hasta la próxima